Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Carlos III World Un vídeo que va a ser rapidito Donde bueno, os quería enseñar este lentisco Os acordaréis que hicimos el trasplante esta pasada primavera Un trasplante un poco bestia, pues venía de una maceta grande Lo metimos aquí y demás Muchos me dijisteis que el lentisco Que es delicadito para los trasplantes y demás Que me lo había cargado y tal Y bueno, pues para que veáis Mala pinta no tiene Ha brotado súper bien, súper fuerte por todos sitios Ha pasado ya tiempo prudencial Así que ya podemos decir que no son reservas Y bueno, pues llega la hora de empezar a tomar decisiones Y hacer selección de ramas y demás Para empezar con su diseño Así que bueno Empezando de abajo hacia arriba Como se empiezan las grandes cosas Aquí había una rama que salía hacia atrás Así que es como si fuera la primera rama Pero que ya por la salida era malísima Aparte han salido ramas nuevas Por delante Así que esta directamente Es que voy a prescindir de ella Así, sin más Y no las quejo Porque los otros esquejes que hice de lentisco Se ensecaron todos No es una especie Alguno me lo dijo ya en comentarios Pero no es una especie que esqueje bien De todas formas Aquí abajo yo veo Que sería una rama demasiado baja ¿Vale? Entonces Yo esta curva la dejaría libre Y empezaría la primera rama por aquí La segunda aquí Y tal Entonces Yo estos brotecitos que han salido de aquí abajo Los voy a quitar ¿Vale? Y vamos a empezar el árbol Pues por aquí ¿Qué tenemos? Pues tenemos aquí una primera rama Que ha brotado bastante bien Y vamos a ir encaminándola Aquí tira una rama así hacia arriba Desde la primera Y no tiene ningún sentido Cuando hicimos el trasplante La dejamos Por aquello de No cortar demasiado Porque estaba recién trasplantado Pero ahora ya podemos empezar a tomar Ciertas decisiones ¿Vale? Ramas que salen hacia arriba No nos sirven Que salen hacia abajo Tampoco nos sirven Y bueno Tener en cuenta que es un árbol de hoja compuesta Y los árboles de hoja compuesta Se tratan Como si todo esto Fuera una sola hoja ¿Vale? No es una hoja Otra hoja Otra hoja Otra hoja No, no Todo esto es una sola hoja ¿Vale? Y bueno Aquí tenemos Sale de aquí una Que puede estar bien Aquí otra Aquí otra Y lo que vamos a hacer Vamos a cortar Aquí esta Y vamos a dejar Esas que han salido nuevas Para rehacerlo con Con estas de aquí ¿Vale? Entonces la primera rama ya Encaminada De momento con podas Sin alambre Ni nada Ya sabéis que estos árboles A mí me gusta alambrarlos En invierno Luego Tenemos esta de aquí Que no es trasera La trasera sería esta Sería parte de la Ichi también Y habría que Bajarla Aquí tiene Estos tocones Directamente Se los voy a quitar Esta rama Sale hacia arriba Y el verde Se va muy para atrás Esta forma La salida es mala Porque se bifurcan ya Desde la base del tronco Entonces Yo casi que la eliminaría Entera Y haría la ramificación Desde aquí Y luego ya que cubra plano Junto con la Con la trasera Yo esta de aquí Voy a prescindir de ella ¿Vale? Aquí tenemos un tocon De una rama Que salía al mismo punto Y no la queremos para nada Así que fuera Luego todas estas cicatrices Le daremos con Con pasta cicatrizante Así que no os preocupéis Y luego aquí tenemos Esta trasera Muy bien posicionada Que está empezando a brotar Y que la voy a dejar tranquila ¿Vale? Ha sacado otro brote Aquí hacia arriba Que no nos va a servir Se lo voy a quitar Y vamos a dejarle toda la fuerza A ese de ahí Y ya Pues nos vamos A la segunda rama ¿Qué tenemos en la segunda rama? Para empezar una rama aquí Que sale directamente Hacia arriba Espero que lo veáis Más o menos bien La verdad que la calidad Que me está dando esta cámara Me está dejando gratamente Impresionado ¿Vale? Todos estos brotes Que han salido aquí Hacia abajo No sirven para nada Aquí tenemos Una rama Seca Y bueno Aquí Ramita seca Vale Tenemos dos brotes Que están bien Lo vamos a dejar que tiren Y aquí otro brote Pero este sale Estaría bien Para cubrir frente Incluso esta rama A lo mejor alambrarla Y traernosla Hacia acá Vale Puedo ponerle un alambrito Esta rama de aquí No me cuadra Pero bueno Lo vamos a dejar Para más adelante El alambrito Hay que ponerlo Pero lo vamos a dejar Para más adelante Que tire bien Y demás Y ya veremos ¿Vale? Luego Aquí nos hace falta Una rama Que fijaos Aquí tenemos un brote Que la salida del brote Es mala ¿Por qué? Porque sale aquí abajo La rama estaría bien Que saliera un poco más aquí ¿Qué voy a hacer? De momento El brote lo voy a dejar Le echo aquí un corte De una rama que había seca Que tiene flujo de savia A ver si brota de ahí Para cerrar La herida Y sacamos la rama de aquí Entonces en ese caso Quitaremos este brote de aquí De momento Lo vamos a dejar Y lo que voy a hacer Es que esta herida La voy a ahondar un poquito más Y a ver si brota de ahí ¿Vale? Aquí como digo Nos hace falta Una tercera rama Luego De la tercera a la cuarta La verdad que hay un tramo Muy largo Me gustaría Que fuera un poquito más corto Tenemos una trasera Entre medias Que está bien posicionada Bueno Sí No está No es la mejor posición Pero bueno Se puede Se puede dar por Por válido ¿No? Y aquí tenemos ya Una tercera rama El problema Es lo que os decía Que este tramo A lo mejor es muy largo A lo mejor se puede arreglar Bajando un poquito así Pero bueno De momento Lo vamos a dejar así Aquí tendríamos ya Una quinta rama Que se está tirando largo Está bien Y para darle fuerza A todo lo demás Que no se vaya toda la fuerza Por arriba Aunque esté ápice de sacrificio Si lo vamos a dejar Voy a requitarle Un poquito de De fuerza Para que ramifique De las hojas Que ha sacado de atrás Que no se vaya tan adelante Cortamos de aquí Y que de aquí tire Y esto de aquí Lo vamos a dejar Como ápice de sacrificio Que tire fuerte Y luego este brote Que ha salido aquí Hacia el frente Podemos dejar este brote De ápice de sacrificio Que se viene hacia acá O dejar este otro Realmente Nos da un poco igual Luego se coloca Y ya está Pero vamos Lo voy a quitar este Y esto Que tire fuerte Para arriba Que engorde Que ayude A seguir engordando El árbol La conicidad Y demás Así que bueno Pues poquito más Ha sido un vídeo Cortito También era sobre todo Para que veáis La evolución De este árbol Unos meses Después del trasplante Y su primer trabajo De pinzado Recordad que este Fue un lentisco Que cogimos por internet Lo cogimos acá A Heroin Y Y aquí está Así que bueno Tiene muy buena pinta Muy buena salud Solo se ve por las hojas Así que ahora Dejarlo tranquilo Que brote Y seguiremos estando Atentos a él Para sacarle toda la ramificación Y demás Puede quedar un árbol Bastante chulo De lentisco De este árbol Que queréis un lentisco Iros a mi Wallapop Que hay otro Desde plantón Que tengo ahí A la venta Así que Ese es para vosotros Pues nada amigos Hasta aquí El vídeo de hoy No sé cuánto ha durado Pero no Mucho No me ponen esta cámara La duración del clip ¿No? No Pues nada Espero que haya llegado Por lo menos A los 10 minutos Y si no Pues mala suerte Mejor para vosotros Mirad Esta hoja de aquí Es chupón De la rama nueva Así que La puedo quitar Y esta de aquí Es chupón De la otra Así no absorbe La hoja Y coge toda la fuerza La propia rama Ahí está Perfecto amigos Pues ya estaría Lo dicho Like Suscríbete al canal Si te has suscrito Seguidme en las redes sociales Facebook, Instagram y TikTok Un abrazo para todos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo